Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca otra vez de piedras en riñón y específicamente acerca del manejo del cólico ureteral, es decir, de cuando la piedra se queda atorada en el conducto y es súper doloroso. Veremos el manejo del dolor y de esta patología tan importante en la sala de urgencias. Empecemos. Vamos a revisar el manejo del cólico renal, pero específicamente de la perspectiva de una sala de urgencias. ¿Qué tendríamos que hacer cuando nos llegue un paciente que tenga urgencias porque se le atoró una de estas piedras y tiene seguramente un dolor terrible? Evidentemente les recomiendo también, además de ver este video, tal vez ya que lo acaben, que puedan echarle un ojo al video de qué son las piedras en riñón que ya generamos previamente y ahí se habla un poquito más del abordaje integral desde antes hasta después de la sala de urgencias que les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que lo puedan consultar. Ya vimos en ese otro video que básicamente el cólico renal es un dolor intenso que se da cuando se atrapa o se atora esa piedra y ese mito en los conductos renales y por supuesto este dolor intenso va a ser usualmente para umbilical, es decir, va a estar alrededor o a los lados del ombligo. Va a ser muy intenso, va a estar hasta la espalda también. Es un dolor que te da muy muy fuerte y después te suelta un poquito, no completamente y de hecho un litótrado puede quedarse ahí el dolor hasta que se desatore, se desimpacte, pero en general de nuevo es un poco tipo cólico y vamos a tener también un dolor referido hacia el muslo en la parte interna, la parte de los genitales y toda esta línea que podemos presentar y presenciar. Usualmente el dolor de un cólico renal va también a irse acompañado de hematuria, es decir, que la persona sangra en la orina o se ven evidencias de sangre en la orina. Esta puede ser microhematuria, es decir, que la hematuria ni siquiera se vea, pero sale en el estudio de orina. Puede presentar usualmente náusea, vómito y dolor abdominal, dolor de espalda por supuesto, fiebre especialmente cuando está asociado a una infección, que por supuesto esa es la evidencia o el hallazgo más severo que podemos llegar a encontrar. La infección es lo que puede llegar a poner a un paciente en complicaciones serias para su vida, entonces por supuesto tenemos que darle un manejo muy agresivo. Y finalmente por supuesto dolor al orinar, es otro de los hallazgos que nos pueden llegar a preocupar bastante en estos pacientes que tienen por supuesto cólicos renales. No son para nada los únicos, podemos encontrar algunos otros, pero estos son como un cuadro general de cómo seguramente va a llegar a la sala de urgencias esos pacientes con cólicos renales, que es lo que van a estar presentando. De nuevo vimos más cosas en el video de piedras en riñón, un poquito más largo. ¿Qué vamos a tomarle a ese paciente? Por supuesto de inicio, algunos laboratorios, este desde examen general de orina, que nos puede mostrar la presencia de infecciones, la presencia de cristales, de sangre y entonces nos empieza a orientar, porque bueno, el paciente llega solo con dolor. A lo mejor nunca había tenido piedras en el riñón, entonces es un poquito más un misterio. Otros pacientes, ya vimos en ese otro video que esta enfermedad es crónica, entonces aparece una y otra vez, especialmente si no tenemos un buen manejo, una buena dieta y demás. Y entonces puede solo llegar después cada cuatro o cinco meses a que ahora le volvamos a tratar el cólico renal. Vamos a ver los electrolitos, esto nos va a indicar un poco deshidratación, nos puede indicar el vómito y la náusea, ya están causando algún otro problema que vamos a tener que corregir con electrolitos. Vamos a medir la creatinina, usualmente no se ve afectada si es una piedra renal en un paciente que previamente estaba sano de los riñones. Un paciente que a lo mejor tiene un solo riñón, por ejemplo, o que tiene ambos riñones obstruidos por piedras. Ahí sí podemos llegar a encontrar elevaciones importantes de creatinina y por supuesto elevaciones preocupantes de creatinina. Vamos a medir ácido úrico, esto simplemente para evaluar qué tanto riesgo tiene ese paciente de tener piedras por ácido úrico, que son las principales causas, junto con las piedras de calcio. Una biometría hemática que luego nos puede sugerir, nos puede indicar si el paciente tiene una infección, qué tan severa es e incluso si ya está progresando a sepsis. Que sepsis por supuesto es la versión más severa de una infección, es lo que muchas veces mata a los pacientes con infecciones y ya abarcamos de manera muy, muy amplia en otro video. Les dejo el enlace acá arriba para que puedan checar qué onda con la sepsis y un poco de su manejo. También lo vimos en urgencias y en general, aunque por supuesto la sepsis se atiende en urgencias y en trapa intensiva. Y vamos a tomar cultivos. Si ya vimos que el paciente con la biometría tiene una infección que a lo mejor ya está generando una respuesta inflamatoria sistémica, vamos a tomar este cultivo, vamos a ver qué bacterias crecen y vamos a darle tratamiento. Se pueden dar antibióticos desde antes de manera empírica, es decir, llega el paciente y si lo encontramos ya con respuesta inflamatoria sistémica, si lo encontramos con sepsis, se pueden dar por supuesto los antibióticos de manera empírica, aunque por supuesto siempre siguiendo las pautas de prescripción de antibióticos que no vamos a revisar en este video. Ahora, ¿qué le hacemos? Por supuesto, lo principal que llega al paciente es dolor y la primera línea de tratamiento para el dolor van a ser antiinflamatorios intravenosos y aquí tenemos tres principales. Primero, el diclofenaco, 75 miligramos, que aquí puede ser intramuscular y entonces se podría dar una primera dosis y a los 30 minutos, de acuerdo a las guías CENETEC, podemos dar la segunda dosis de diclofenaco y de ahí no podemos volver a dar, porque por supuesto, si damos una dosis mucho más alta, podemos incluso causar daño renal, daño al estómago, etcétera, etcétera. Además de esto, vamos a poder administrar metamisol, que son dos gramos. Esto se va a dar en una infusión lenta cada ocho horas. Muy importante dar el metamisol en infusión lenta, porque el metamisol es un hipotensor. Entonces, podemos bajar demasiado la presión e incluso causar choque si damos el metamisol muy rápido. Entonces, el metamisol sirve para el dolor, pero hay que tener muchísimo cuidado, hay que ser muy cautos como lo administramos y cuando lo administramos. Finalmente, clonixinato de lisina es otra opción terapéutica para estos pacientes y aquí podemos dar 100 miligramos cada seis horas. Este es como terapia de rescate un poco, también es bastante buena, aunque en términos generales la guía recomienda diclofenaco y metamisol. Otros antiinflamatorios no esteroideos también funcionan. Sabemos también que podemos potenciar el efecto de antiinflamatorios no esteroideos como diclofenaco, metamisol, clonixinato de lisina con paracetamol, que también tiene presentaciones intravenosas. Entonces, son en general buenas opciones y puede llegar a potenciar un poco. También tenemos un video de farmacología de antiinflamatorios no esteroideos. Se los dejo aquí arriba para que puedan checarlo y ver cómo se prescriben los riesgos, los efectos adversos, las contraindicaciones, etcétera, etcétera. Ahora, además de estos antiinflamatorios no esteroideos, de pronto en algunos sitios dan espasmolíticos. Estos espasmolíticos hasta ahora no han mostrado que mejoran el dolor de estos pacientes porque no logran dilatar suficiente el conducto como para disminuir el dolor y de hecho ni siquiera han demostrado uso como potenciador de estos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, en términos generales, espasmolíticos no están recomendados y no cuentan con esta evidencia. Ahora, si no respondió o si la respuesta fue incompleta, inadecuada a los antiinflamatorios no esteroideos que mencionamos en la presentación pasada, vamos a manejar en segunda línea opioides. Y los opioides intravenosos van a ser morfina, 5 miligramos, y tramadol, 50 miligramos. Que estos se pueden repetir después a las 4 o a las 6 horas. Dependiendo, por supuesto, cómo esté reaccionando el paciente. Y también considerar que los opioides, especialmente la morfina, también tienen un efecto hipotensor. Entonces, pueden potenciar la hipotensión que nosotros teníamos con el metamisol que veíamos en la diapositiva pasada. Y en estos pacientes tendremos que tener mucho cuidado monitorizando los signos vitales y la presión arterial que tiene ese paciente para asegurarnos de que no vamos a tener alguna complicación generada por el tratamiento que estamos dando. Después, el manejo de las náuseas, algo bastante frecuente que podemos llegar a encontrar en estos pacientes. Para esto se puede dar un dancetron intravenoso 4 miligramos. Un tratamiento muy importante y muy poderoso para evitar las náuseas. Las náuseas podemos no manejarlas si es que no le están causando tantos problemas al paciente. Y cuando nosotros quitamos el dolor o manejamos el dolor, las náuseas van a ir disminuyendo. Sin embargo, si el paciente ya tiene alteraciones de electrolitos, el vital no puede tomar nada, lleva mucho tiempo sin tomar agua, sin comer, etc. O está muy, muy incómodo por las náuseas, entonces podemos administrar el ondancetron. Por supuesto, intravenoso, porque si lo damos vía oral va a presentar vómito y pues no va a servir de nada que le hayamos administrado el ondancetron. La expulsión, hay algunos otros fármacos para el dolor y de hecho en el otro video mencionábamos algunos otros como análogos de vasopresina. Esos están en estudio, por eso no los incluyo todavía en esta presentación, porque aunque parece que funcionan, no estamos seguros cómo ni qué tanto van realmente a funcionar. Entonces, de nuevo, por eso no los estoy incluyendo. Ahora, para la expulsión del lito, cuando los litos miden menos de 10 milímetros y especialmente menos de 8 milímetros, tienen una buena posibilidad de que salgan de manera adecuada sin ningún otro tipo de intervención, como catéteres, como litotripsias, como todos los tratamientos más conocidos. Entonces, cuando miden menos de 10 milímetros, podemos intentar dilatar el conducto, la vía urinaria y ver si logramos que sea expulsado este lito. Menos de 5 milímetros incluso podrían salir sin ayuda de nada de esto. Sin embargo, entre 5 y 10, 5 y 8 preferentemente, podemos usar Tamsulosina, 0.4 miligramos por día. Eso va a dilatar, va a abrir ese conducto y va a permitir que la piedra salga y no siga causando complicaciones y, por supuesto, se reduzca ese riesgo de que el paciente recurra con su cólico reno ureteral y vuelva a caer en sala de urgencias. Finalmente, ¿cuándo tenemos que mandar con el urólogo? Aquí es de urgencia, siempre un paciente con litos, tenemos que hacer una evaluación completa y casi siempre lo vamos a mandar con el urólogo, porque los litos vuelven a aparecer una y otra vez y el urólogo tiene que ver cómo protege esa vía urinaria. Entonces, casi siempre vamos a mandar a consulta con urología para que pueda dar un tratamiento crónico adecuado. Ahora, tratamiento de urgencia, ¿cuándo tenemos que llamar a la uróloga en urgencias? Cuando es un dolor intratable, ya le dimos de todo y nomás no se quita el dolor. Probablemente necesitemos intervenciones como que metan ya un catéter, que permeabilicen la vía, etc. Cuando el hito no sale, a pesar de que ya le manejamos el dolor, lo mandamos a su casa, pero a la semana o dos semanas sigue con el hito, hay que mandar a su casa. Cuando hay infección asociada, especialmente una hidronefrosis, una pilonefritis o, por supuesto, una sepsis, tenemos que ir con urología justo para que nos ayude al manejo de ese hito. Pacientes de alto riesgo, ya sea porque tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia anal previa, son monorrenos, alguna otra cosa. Litos de más de 10 milímetros seguramente no van a ser expulsados de manera espontánea y vamos a necesitar un procedimiento, un tratamiento un poquito más avanzado. Y finalmente, litios recurrentes. Ya le quité uno y le sale otro, y otro, y otro, y otro. Nos tienen que ayudar a manejar ese paciente y a darle todo lo necesario para que no vaya a tener recurrencias o sean lo más espaciadas posibles, porque de nuevo, los litios frecuentemente son enfermedades crónicas que siguen apareciendo una y otra vez y necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados. Y urología, los médicos, urólogos son los principales encargados que nos pueden ayudar con este proceso. Básicamente, esta era la información que traía para el día de hoy. Espero que con esto ya puedan manejar mejor a estos pacientes que de pronto llegan a urgencias con dolor por cólico renal. Quiero agradecer especialmente a las personas que han decidido apoyarnos con una donación de uno o de dos dólares al mes. Realmente es invaluable y nos ayuda mucho a seguir este trabajo que estamos haciendo. Y este video se lo dedico a Michelle Estrada, Alain AZM, María García, Georgina Juab, Rosaura Murillo, Rubén Núñez, Raúl Santiago, Alejandro Pardo, Pablo Antonio, Silvina Espinosa, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra y Maurín Solano. Muchísimas gracias. Finalmente, les dejo las referencias con las que hice este video y, por supuesto, el diagnóstico y tratamiento del cólico renal del servicio de urgencias, que es la guía de práctica clínica principal de la que estoy sacando estas recomendaciones. Entonces, para que puedan checarla y para que puedan aprender más del manejo de esta patología. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y les quedara un poquito más claro el manejo, especialmente en sala de urgencias, de esta patología tan importante y qué hacer para que no tengamos más complicaciones y que no tengamos tanto dolor en particular. Entonces, les agradezco que vean hasta esta parte del video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Unido de la protección particular plantada sin urgencias. Y aún no larone de la protección general de proximidades, y qué hacer para que no tengamos más que stretchar los ámbro. Si hacemos lo tanto debajo del cuerpo delände,